Lo que quiero decirles es gracias. Gracias por tenerme aquí y gracias por el cliente. Gracias a los que han pasado más de 20 años, prácticamente 20 años, y me han demostrado de una manera u otra su cariño y su afecto. Como yo, ustedes saben que siempre fui muy atreta en su momento dado, fui muy sabero quizás en muchas ocasiones, quizás me pasé las rayas, pero verdaderamente esta cuestión es la que me están dando de haberme tomado en consideración para estar aquí no solamente porque fui su maestro consejero. Sino que tanto lo que pasaron por mis manos, como lo que no pasaron por mis manos, de alguna manera u otra, no lo recuerdo a todos porque son prácticamente 20 años que han pasado. Y aunque ya no estuviera siendo como maestro, sé que hay una semilla en ustedes, y esa semilla se sigue multiplicando. Y verdaderamente, las cosas que puso este caballero en pantalla, pues, para mí no paraba sucediendo, y desde las circunstancias me siento bien yo saber que hay niños como alumnos. Pues pienso que tuve momentos bien difíciles con ustedes, y eso es parte de las circunstancias, porque el adulto con la persona adolescente, que a quien sabe por qué no digo, quizás a quien sabe por lo mismo, porque si no también particularmente, cada uno hizo sus travesuras, pero con el alto a ellos son en particular. Y verdaderamente, gracias, 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 gracias. Pues a mí me he tomado en cuenta por esta bonita reunión después de 20 años, verdaderamente estoy bien en Alagado, bien compasado por estar con ustedes, y seguimos compartiendo, y que es un amigo en mí, en Hacienda para Sentirles Ahora. ¿A quién? No soy maestro, pero ya en otras funciones, no me repito el tiempo que estuve como educador, porque sé que, vosotros te digo, la semilla está ahí y está, si es lo que siento, igual que yo tengo mi corazón, ustedes también tienen su voz, así que... Gracias.